Siento en mi triste emoción Me voy sufriendo lejos de ti Y se desgarra mi corazón Nunca el sol me alegrará Que en el vergel de España mi amor Como una flor siempre estará Dentro del alma te llevaré Una de gloria, valentía y blazón España ya nunca más te deber De pena suspira mi corazón Si con el viento llega a tus pies Este lamento de mi amargo dolor España devuélvelo con amor España de mi querer Siento en mi triste emoción Me voy sufriendo lejos de ti Y se desgarra mi corazón Nunca el sol me alumbrará Ya nunca más tu suelo veré Lejos de ti de pena moriré España mía Ya no te miro Tú eres mi guía Por ti brotan mis suspiros Tú eres toda mi alegría De noche y día De noche y día Yo no te olvido Hay quien pudiera Hay quien volviera Que no daría por mirarme patria mía En tu cielo azul Y en mi soledad Suspiro por ti España sin ti me muero España sol y lucero Muy dentro de mí Te llevo escondida Quisiera la malvena cabeza España flor de mi vida Entre flores, fandanguillo y alegría Nació mi España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordarán Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor En las tardes soleada de corrida La gente aclama La gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrillo Con esa gracia de hidalgo español La plaza con su sol La plaza con su sol La plaza con su sol de vibraría Y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordarán Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La gente canta con ardor Que viva España Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es lo mejor Que España es lo mejor Que viva España Que viva España